Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a otro episodio de este Punch Club de DuckFest. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado. Estamos en Rusia, si os acordáis que se acaban de cargar a Roy, que ha sido un poco extraño. Y tenemos a este tío de aquí a Iván nos ha dicho que podemos ir... ¿Fuera esto qué es? Ah, mira, esto es la nevera, ¿o qué? Sopa roja de carne bien calentita, 5 y 40 de comida. Una masa de rellena de carne, 5 y 30 de comida. Pues tenemos hambre en realidad. A ver cuánto tenemos exacto. Cuánto da 70, ¿no? Vale, estamos enteros. ¿Y esto de aquí también se ha iluminado? Vale, esta es la cama. Vale, vale, fuera, 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 fuera. No, quiero beber más. ¿Por qué estás tiempo, hombre? Vale, vamos a hablar con él, a ver qué nos dice. ¿Nada? ¿Nada? ¿Podemos luchar ya? Es poeta. ¿Cómo? ¿Esto es un poeta? Pues no tenéis mucho pinta de poeta. Vale, este es de bloqueo. Vale, vamos entonces con esto, ¿no? Que este era con todo bloqueo. Oh, qué chulo el muñequito de nieve aquí también. Qué chulo, ahora viene vando. Está guay. Y vamos bien hasta ese golpe que nos ha dado al final, ¿eh? De 16. Bien, un combo de 37. Bien, bien. Al suelo ya. Y ahora en realidad, claro, ahora recuperamos los dos menos energía. Oh, qué bueno. Creo que se nota bastante, ¿eh? La pasiva que nos hemos puesto. Fijaos cómo lo estamos tirando una vez tras otra al suelo. Creo que es por eso, ¿eh? No lo dejamos recuperar la energía apenas. Qué bueno. Creo que vamos a llevar a un punto bastante bueno del personaje, ¿eh? No notan dinero ya. 7 puntos. Seguirán que hacien sobre él. Ahora para duchar. Un par de días. Vale, pues entonces vamos a entrenar, ¿no? ¿Qué nos dice? Ah, vale. Este es el escenario de la pelea. Vale, aquí tenemos cosas para entrenar, ¿no? La puerta, esto. A ver qué hace esto. Agilidad y resistencia, ¿no? Vale, agilidad y resistencia. Vale, este momento he hecho mucha agilidad. Fuera, fuera, fuera. Vale. Vamos a ver todas las cosas que tenemos. Esto no es nada. No, esto no es nada. Y el muñeco de nieve tampoco. Esto sí. Esto también, ¿vale? Vale, esto es fuerza. Fuerza y resistencia. ¿Vale? ¿Esto qué es? ¿Agilidad también será? ¿Y fuerza? Agilidad y resistencia. Fuerza entonces no sube eso. Solamente... Ah, mira. Esto también. Vale, vale. Esto también. Y ya no es nada más, ¿no? Vale, esto es un poco de todo. Vale, vamos entonces a darle a esto que queremos subir fuerza. Vale, vamos a cerrar troncos aquí. ¿Esto que hemos dicho que era? ¿Agilidad y resistencia a hacer las dos cosas estas? Esto de fuerza tenemos poquito, ¿eh? Claro, ahí. De haberlo sabido, me ponía el enamorado antes. Ay, perdón. Con el micro al lado de los cascos le doy de vez en cuando. De haberlo sabido, me ponía lo del enamorado, ¿eh? Esto creo que hemos... Esto como hemos dicho que no era fuerza. No vamos a intentarlo, pero creo que hemos dicho que era... Sí, agilidad y resistencia. Pues nada, fuerza tenemos que hacer las dos cosas solamente. Le damos esto. Que es de todo, en realidad. Si fijáis que esa agilidad subimos... Digo resistencia subimos, pero nos baja tanto... Que no pasamos nunca del mínimo, creo yo. Oye, vamos a tener hambre pronto. Bueno, tenemos algo en la nevera todavía. Que es más que la nevera, es un horno aquí. Estoy mirando si hay algo más por aquí, pero no me nada. El muñeco de nieve me parece que le puedes hacer con muñeco de nieve, o a esto. Pero no, y esto no está aquí tampoco, ¿no? Tiene hambre. Vale, vamos para adentro. Ah, vale, hay más cosas ahora. Vale, el tío habrá seguridad de comprar, ¿no? Supongo. Con esto son 100, si no me equivoco. ¿Podemos pelear ya? Quiero pelear. Muy tonto. Vale. Lo que vamos a continuar, entonces. Subimos fuerza. Ya estoy poco cansado. Qué lata. Es que todo sube resistencia, creo, ¿eh? Justo resistencia es lo que menos nos interesa subir. Y eso, bueno, nuestro personaje va a ser resistencia, pero es que fijaos. Estaba por aquí, ha pegado un bajón hasta aquí. Es que no, hasta que no nos pongamos lo de la habilidad de subir un 15% más, no creo que sea rentable. Cuesta mucho mantener la resistencia alta. Se ha cansado. Y esto también se va a cansar otro ya, ¿no? Lo primero es que lo hace estas dos cosas. Me extraña que esto no dé fuerza, ¿eh? De hecho, no voy a subir fuerza ahora mismo porque yo paso el día. Vamos a hacer un poco más de esto, a ver si esto da fuerza. Es que parece que estas dos cosas bien deben dar fuerza, porque esto también requiere fuerza para hacerse, ¿no? Es que va, esto no da fuerza. Mira, aquí hay un tío corriendo detrás como un oso. Esto no da fuerza, vale. Pues vamos a ver esto. Y la botella, esto no podemos darle. Me extraña, ¿eh? Que estas cosas no den fuerza. Están obligando a subir agilidad y resistencia. No queremos resistencia en realidad para nada. O sea, la creemos, pero no nos vale. ¿Podemos pelear ya? Quiero pelear ya. Sí, venga. Vale, la del otro rapoeta, este filósofo. Vale, hostias. Vaya filósofo, ¿eh? Vale, este es de esquiva. Como es de esquiva, vamos a quitarnos este. Vamos a poner la de esquiva. Es esta, ¿verdad? ¿Por qué no me sale el tún, tío? Vale, aquí. Vamos al lío. Este es el complejo de izquierda que creo que lo he puesto, ¿no? Que le haga ese. Hacemos buen daño con la fuerza. Un poeta, un filósofo. Toma. Toma, filósofo. Toma, toma. Vamos bien, vamos muy bien. El personal lo llevamos bien. Mira, ya tenemos menos de 25 resistencias. Ya empezamos a gastar menos. Y él va a ir al suelo de la vida. Vamos a hacer resistencia. Tu padre era un hombre muy sabio. Pero os creía demasiado a tu hermano y a ti. Creo que fue ese amor lo que le costó la vida. Así que, pero ya era mentira. No, pero es que el medallón no nos está haciendo su poder. Ah, él era uno de estos también, ¿no? Tu padre, ¿qué sé? Considero que se lo ponía un sordo. ¿Has creado mucho otro hermano de ti? ¿Qué se lo lo he dicho antes? Decidió que dividir el medallón en dos mitades. Con un rayo además lo dividió. Y decidió la mitad de cada uno. Pero sabíamos que era unidad nefasta No se le podía dar un medallón Un medallón poderoso a unos niños Ni siquiera sabemos el medallón Funcionará igual a la dividida Tenemos que quitarte el medallón Para no atacar Era por encima de mi cadáver Cuando mis hijos crezcan serán auténticos héroes ¿Y se lo cargaron? John fue acusado de la muerte de tu padre La policía encontró su huella en el arma Pero yo creo que es inocente John que es El Mick se llevó el medallón Y decidió abandonar el club del puño Defirme el otro punto del mundo Entonces claro, era el calvo ese que le han acusado Al Mick y este ¿No era de enemigos? ¿Había alguien que se llevó ese medallón? No tenía enemigos Y estoy convencido de que solo el club del puño Sabía la asistencia del medallón Espero que mis historias te ayuden contra el asesino de tu padre Pero todavía tienes que vencer a Iván Guiez Dicen que es fuerte como un oso Su última prueba será combate contra un oso real Entre un oso Si eres el cristal oso podrás enfrentarte a Iván Guiez Vale, pues vamos allá Nada Pues bueno, de hecho voy a descansar Si estoy cansado Aunque bueno, no, un segundo Antes de descansar me voy a comer ¿Esto ya he repuesto la comida? Si he repuesto la comida Voy a darle a la fuerza Y cuando esté cansado vuelvo Y ya se habrá quitado el cansancio de esto De usar la fuerza Tenemos que aprovechar estos dos Estas dos máquinas De alguna forma Digo que me extraña que no haya nada más por aquí Esto no se puede usar tampoco Este bichito de aquí no Esto tampoco Bien, fuerza 10 Se me ha subido un puntito de fuerza Vale, vamos a darle aquí Ya se ha cansado de eso Para eso, cuando nos cansemos de esto Le volvemos a dar aquí Y vamos para adentro Y descansamos un poco Y cuando salgamos Supongo que podremos dar otra vez Eso es mejor que subir resistencia Porque se nos va a bajar igualmente Vale, vamos a darle la fuerza una otra vez Ya la tenemos en 10 De nuevo Pero ya no estamos subiendo nada Simplemente nos estamos manteniendo Tenemos la comida gratis, eso sí Porque el tío nos va haciendo las cositas Pero No tenemos tampoco que desplazarnos De hecho, no estamos gastando dinero Es el mismo dinero que teníamos antes Es verdad Como el billete de avión ha sido gratis, creo, ¿no? Porque no nos hemos gastado nada Qué bien Billete de avión a rusia gratis Vamos a dormir un poquito Y a ver si podemos enfrentarnos a los opontos Vale, no nos ha bajado la fuerza esto es De hecho, a ver si yo que he elegido a 5 Antes de enfrentarme al oso Pero un oso de verdad Todo lo que subo de resistencia es para nada Es complicado mantenerse Vamos a darle, a ver si llegamos a 5 de habilidad Sí Uy, justo, justo, justo Vale Podremos luchar con el oso Y me que sí, anda Que lo he estado haciendo para eso Sí Vale, hemos llegado justo Voy a ver el ruido de un oso Hostia, débil Un oso de más vestido Me parece un poco de chavaca, ¿no? De chavaca Tiene aquí esto y el gorrito Bueno, el gorrito No de chavaca, pero esto sí parece Ah, bueno, no Esto simplemente es la pistola Tiene aquí, o bien, bueno Eh, 14, 10, 9 Este no es ni de bloqueo Ni de... Vaya, hombre, eso no me viene bien a mí Es seguridad Porque si lo tiramos al suelo Puede ser que se levante con una energía Estoy plana contra un oso Ey, me voy a morder No vale Toma ya Toma ya la tolina que le he acabado de meter Me está dando una paliza Un oso que le da una paliza a un oso Bueno, vamos a hacer por las sanguías ya, ¿no? ¿O qué? Ya Zangief tiene que empezar a estar asustadito, creo yo, ¿eh? Bueno, si ha hecho un oso pequeño Sí, era pequeño Era grande de Emilio, ¿no? Yo creo que era pequeño De Emilio, pero no es el que más conocía a mi mujer ¡Ja, ja! Ahora, en serio El próximo combate será contra Iván Gieff Más vale estar bien preparado Mira, podemos subirnos algo ¿Me subo Langevo? No, voy a intentar hacer esto cuanto antes, ¿no? El entrenamiento intenso y zapatillas buenas Para poder seguir subiendo Resistencia, creo yo, ¿no? Con Subo Langevo ya Langevo es otra pasiva, en realidad La podemos tener así siempre, ¿no? El efecto es positivo No tengo muy claro lo que hace esto Voy a ponerme Voy a ponerme esto, que no vale para nada Pero ya habilitamos esto y esto Que esto sí lo quiero Vale, pues puedo luchar contra él Otra vez, vale, pues nada Ahora sí nos va a bajar la agilidad Estamos cortando todos los troncos del nota Vamos a comer pronto No, en realidad aquí De ver que lo estoy pensando en la enamorada Tampoco hubiera sido mucho Aquí lo que más nos preocupa, digamos Es el cansancio que coge el personaje De las máquinas en sí Más que otra cosa Mira, va a pasar el día Perfecto, no vamos a pasar de nivel Antes de terminar el día Lo suyo Ah, no, se ha cansado Pensaba que tenía Bueno, ah, sí, vamos a comer ya Que mata Si, de todas formas, la comida aquí es gratis No voy a comer todo esto Ni a pensar en acepción Que mata De un pirozqui Antes de salir Que hace frío fuera De hecho Se quita la camiseta para salir Ahora que lo estoy viendo No había dado cuenta antes Pues fuera tenía que hacer un pelín de frío, eh, amigo Ya está cansado, vale Mira, vamos a llegar a un fuerte fuerte De hecho no subas a 11,1 Vale Haz esto un poco Y a ver si conseguimos el día 85 Llegar a A tener 11,5, ¿no? Vale Puedes hacer esto ahora A ver si podemos crear contra Zangief Bueno, Iván Guier Quiero Zangief porque Se parece mucho De hecho el nombre viene de Iván Se ha cansado de eso Es una pena No sé si vamos a llegar con la fuerza La agilidad supongo que sí Pero le cuesta menos subirlo por la fuerza Lo bueno es que no se está cansando de esto Sí, sí, vamos a llegar Bien, bien, bien Hemos llegado Ya está empezando a cansar A ver si... Yo creo que hoy podremos pelear, ¿no? Bueno, no sé A ver si Zangief este quiere Medirse con nosotros, ¿no? Vale, ¿ha llegado 5? Ha llegado 5 Vamos a... A ver si Zangief nos dice algo Vale, creo que estás preparado Mucho, que te tengo Fenty Vamos a vengar a Roy Espero, vamos Uf, 15, 11, 12 Y este es de... Ni bloqueo ni esquiva, ¿no? Tiene también energía infinita Vale Tiene energía infinita Tiene mucha fuerza Vale, vamos allá Oh, qué chulo el ring Los rusos aquí fueron... Oh, 52 de daño, ¿eh? En un momento Vale, vale Eso lo he devuelto Ese golpe fue el que mató De un golpe a Roy Un golpe con la doble mano Vale, estamos en un igual de vida ya, ¿no? Tira al hombre No Oh, me lo va a tirar a mí Vale, vale Bien, bien, bien Menos mal Menos mal que lo hemos tirado a nosotros Y no... Era nosotros Eso hubiera sido un cambio Eso le hubiera dado la victoria Creo yo a ella Bien, bien, bien Buen golpe ese 27 Venga, venga, venga Que podemos con él Ah, no No, no Nunca hay golpes ahora Venga Oh, me ha tirado al suelo, ¿eh? No 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 Ah Voy a ponerme los mitir ataques Venga, hombre Bien, 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 bien Uf, porque poco, ¿eh? Vale, hemos vengado a Roy Mira, 100 puntos de felicidad al máximo Y 10 puntos de experiencia Bien, de skills Lo has conseguido, tu padre estaría con el ser de ti Yo lo estoy Y Roy también, que ha muerto por Van Gief Ha derrotado a Van Gief y ha recuperado el medallón ¿Qué vas a hacer ahora? Pues... No lo sé, puedes regresar a casa Vale Todavía no se ven sus poderes mágicos ¿Habrá que flotarlos? ¿Puedo flotarlos? Hogar de un hospital, vale De nuevo, nos dan otro billete de avión gratis, supongo, ¿no? En lo bueno, he leído sobre tu victoria en el periódico No fue fácil No lo habría conseguido sin la ayuda de Iván ¿Iván? Ah, Iván se llama el tío Ya tienes el medallón Y lo que es más importante Has demostrado ser digno de él También he aprendido cosas sobre el poder del medallón Obviamente, esta es solo una mitad Por tanto, la otra mitad ha de estar en alguna parte Y seguro que en cuanto lo encuentres Estás en un paso más cerca de 6 mil padres Ah, por cierto, tengo buenas noticias para ti He localizado a otro hermano mientras estabas en Rusia Y en un almacén al otro lado del río Lo reconocerás por la máscara negra Ah, el de los combates, ¿o qué? Dios mío, mi hermano Voy a verlo ahora mismo El de los combates, ¿no? ¿Qué es esto, supongo? Vamos a un autobús Tenemos dinero ahora mismo De hecho, no sé cómo tenemos el... No recuerdo cómo tenemos la defensa Hola, hermano Ah, ya te has enterado, ¿eh? Pues que sepas que te odio con toda misera, ¿eh? Nuestro padre ha muerto por tu culpa Con buen recibimiento, hermano Si hubiese sido más rápido aquella noche Podríamos haber escapado Y padre todavía estaría vivo Éramos niños Padre decidió sacrificar su vida por nosotros Y ahora debemos colaborar para encontrar a los asesinos No, lo haré sin ayuda Sé dónde se encuentra el asesino Me convertiré en el campeón de la liga definitiva Y me invitarán a la isla misteriosa Llega a la isla y vence al hombre de negro Y también conseguiré mi invitación Nos veremos en la isla Nick, sé quién mató a mi padre Tengo que conseguir mi invitación para ese campeonato de la isla El hombre de negro Cada cuatro años reúne a los mejores luchadores de todo el mundo en su isla Para determinar quién es el mejor La isla, ¿eso qué? ¿Es como lo de Mortal Kombat o algo así, o qué? Sin embargo, hasta la fecha Nadie ha conseguido quitar el título de campeón al hombre de negro Creo que era una isla, ¿no? Así que tengo que alzarme como campeón del mundo ¡Campeón del mundo! Tienes una multitarjeta profesional No hay nada que te impida iniciar tu carrera profesional Pero hay un problema Como no tengas un manager La vas a pasar canutas en el mundo de la lucha profesional ¿Por qué? La fama es algo muy importante Si no te haces moso Nadie querrá luchar contra ti Obviamente el manager no te ganará los combates Pero te ayudará mucho a aumentar tu popularidad Entiendo Tengo alguien en mente Se llama Dean Kong Y está buscando una nueva estrellita Te concertará una cita No lo olvides No podrás ser campeón sin su ayuda ¿Entendido? Conoce un manager Vale Mansión Vale, vamos a la mansión Bienvenido, Mick Me ha hablado Bienvenido, Mick me ha hablado de ti Acércate más El oso que tenía el tío en Rusia Y esta es la media de Rusia Están aprovechando los sprites Soy Dean Kong El hombre que es capaz de hacer campeones de pintafillas como tú Será como que pasa demasiado rápido, ¿no? Venga, enséñame esos bíceps Te llevas un montón de tiempo entrenando Y después No me impresiona No me impresiona Pero oye, me gustan los desafíos He visto el vídeo de tus peleas Y mis amigos de Rusia Me han hablado muy bien de ti Eso es bueno La gente adora esas historias De dos narices Que acaban llegando a lo más alto Pero yo no soy un... Madre mía Qué mal vocalizas Será mejor que no vuelvas a abrir la boca Joder, él nota Vale, creo que ya está todo aquí Ha hablado Firma aquí, aquí y aquí Cuando lo hagas Empezará la fiesta de verdad Pero yo... No, sí, está bien Vivirás aquí Tengo un gimnasio y no es otro Anda Puedes traerte a tu novio si quieres Anda Todos los gastos pagados Sabes escribir, ¿no? ¿Sarcasmo? Pues venga, firme Debería hacerlo Está loco, pero parece que sabe lo que hace Contrato firmado Genial, te has hecho bastante famoso Gracias a tu éxito en Rusia Pero con eso no basta Debemos trabajar para mejorar tu futuro Está todo escrito aquí Y no olvides que eres un lichador Así que tienes que seguir practicando Mi chef te preparó la comida No será gratis, claro Te pasaré la factura cada día Y tal como establece el contrato Te daré un adelanto Venga, en marcha Recuerda que estaré siempre aquí Así que ven cuando quieras Hablemos sobre el siguiente paso a rato Vale, esto... Mira, aquí está el sótano Supongo que está el sótano Vale, tenemos... Ah, mira, tenemos aquí las máquinas del gimnasio Tenemos esto, tenemos la cinta Tenemos un poco de cada Esto, mira Sí, tenemos un poco de cada Vale ¿Esto qué es? Eso es para ver la tele, ¿o qué? Sí Vale, no quiero ver la tele Ahora, fuera, fuera, fuera Esto es para dormir, nada El chef Voy a hablar con el chef No puedo La escalera Tampoco La nevera La nevera Vale Ah, mira, está en nuestra nevera Esta es nuestra nevera Vamos a comer algo Ya que estamos Y ha dicho que podemos invitar a nuestra novia, ¿no? Si me voy aquí Vamos a ir a la casa de Roy Porque, eh, nos han dado dinero, ¿eh? Nos han dado un viaje de dinero Ah, de que no he vuelto Ya no está aquí el hermano Me queda muy preocupado Me alegra que hayas vuelto Te he vengado a Roy Te quería mucho Era muy importante para él Te aseguro que no me iré a ninguna parte Enamorado Enamorado, pero... Ah, eso es lo que te iba a decir Lo que quería era que te vinieras Para poner enamorarme ahí directamente, ¿no? Un gritón de dólares ¿Quieres venir a vivir conmigo? No será lo mismo sin ti Pues claro, me haces tan feliz Esto es lo que me interesa a mí En realidad, ya... Vale, ya lo he dicho Vale Bueno Vamos a dejar el vídeo aquí Hemos terminado ya la parte de Rusia Que ha sido, la verdad, muy rápido Hemos derrotado a un oso Hemos derrotado a Zangief O Iván Gief, no es bien Hemos vengado a Roy Y bueno, ahora parece que hemos firmado el contrato Con un manager, ¿no? Una... Un rica chon Esto que levantan los luchadores Según dice Adornadis Aunque en realidad ya somos campeones y demás Pero bueno Hemos firmado un contrato con él Para ser famosos Y bueno, a ver cómo sigue el juego Espero que os haya gustado, gente Y nos vemos en próximos episodios ¡Hasta luego!